Bien, pues, ¿sabes lo que pasa? Que son las 9 y 16 minutos de la noche, una hora menos en el paraíso de las Islas Canarias, y ya me estaban diciendo muchos, habrán fake news, ¿no? Pues mira, yo creo que... Hay malas noticias, ¿no? Hay malas noticias. ¿Qué pasa? Elío está con ganas. No, claro, es que no, 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 no. Si no hay, no hay. Si no hay, no hay, pone música. Rompe todo. Rompe todo, Iru, ¿eh? ¿Pero vas a portar cortina musical o sin cortina musical? Yo pongo una cortina musical para despedirnos si no hay fake news. Pero si hay fake news, nos despedimos un poquito más tarde. Yo pongo música porque es que además huele a viernes. Sí, claro. Está pachanguero. Está puesta, ya hay fake news. Vamos a dejarlo. Yo soy dueño de tu programa. Iru se ha animado, ha escuchado la palabra fake news y se ha venido arriba. Normal. No le podemos hacer este feo. Normal. Mira, 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 las personas humanas que nos ven están a vidas. Sí. Por lo menos de una o dos, ¿no? Bueno, venga, va, una rápida. Diez minutitos, ¿no? ¿Lo dejamos en diez minutos? Sí, la puntita. Oye, vamos a hacer lo que habíamos dicho entonces. Abrimos diez minutos de fake news. Venga, va. En el enlace del Telegram de Canal 5 pueden dejar su mejor fake news. Vamos a leerlas rápidamente cuando acabemos las nuestras y de la mejor que hayan enviado vamos a sortear lo que nos dejó Pachamama Flat a la que elijamos. Nos ponemos en contacto con ustedes y se lo enviamos el obsequio. ¿Les parece bien? ¿Sorteo? ¿Sí? Yo también participo. Tú no puedes, tú no puedes. A todos los espectadores de Canal 5. Tú eres aquí miembro ocupante. ¿Vamos a elegir la mejor o vamos a sortearla? No, vamos a elegir la mejor, la que más nos guste y le enviaremos el obsequio de Pachamama Flat. Un concurso. ¿Os parece? En el Telegram de Canal 5. Esta gente no entiende la diferencia. No entiende esto. Espera, espera, que está explicando las bases. Ahora no entiendas, ahora atiende. Exacto. En el Telegram de Canal 5, en el enlace de hoy, del directo, dejen su mejor fake news. Donde está el menú, ¿eh? El menú del programa. Ahí lo he ido. Que no va a ser sorteada, sino que va a ser elegida. Exacto. Porque no tenemos modo de sortear. Ahora, si querés, podemos elegir 5 y de esas 5 hacemos un sorteo. No, eso para el siguiente día. Eso para el siguiente día. Pero ahora ya nos viene. Que nos agarra las 11 y 20 aquí sorteando. El doble toroide. Iru, la semana que viene, invéntate algo para hacerlo distinto, ¿vale? Esta semana lo hacemos así porque además es tarde. Pero vamos allí, 10 minutitos. No, Martín, no improvisan. No, 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 no saben. Te parece que poco. No me hagas sacarte los anteojos. No, no. Dios mío. Vale, vale. Bueno, mientras tonto, vamos a ir. Dale, dame, dame alguna noticia. Está la primera montada ya. Lleváis una hora y media diciendo mentiras, dame alguna realidad. Sí, pero yo soy conductor de colectivo. Llámame. Ah, sí. Yo te manejo. Claro, digo, no lo veo, no lo veo. Sí, sí, con esa camisa celeste, clásico conductor de colectivo aquí en Argentina. Sí, no, yo ya echaba de menos tu bromita. Espérate, esperad un momento. Es que no te había visto. Lo había visto a David, que lo tenemos siempre en primer plano. A ver, Julio me tiene que llamar porque habíamos quitado... Yo llámalo, ¿eh? Aquí entra, aquí entra la llamada. No, ya lo llamo. Ya está, ya está llamado. Quitamos el micro, compartimos pantalla y está todo listo para compartirlo. Es la primera. Iru, adelante, por favor. Un fallo en una válvula obliga a abortar la primera prueba tripulada de la nave Styliner de Boeing. El despegue previsto para la pasada madrugada fue propuesto tras... Propuesto y pospuesto. Qué pena. Tras detectarse un problemita en una válvula ahí del cohete lanzador Atlas V, que iba a poner en órbita esta nave diseñada para llevar el astronauta de la NASA a la Estación de Espacial Internacional. El siguiente intento será el 17 de mayo. Mientras tanto, siga participando. Compre mucha gaseosa y fíjese en la parte de atrás de la chapita si le tocó el sorteo de Pachamama Flat. Así estamos, muchachos. Ni el Atlas llega a la... Una válvula. Sí, a la National Space Station. Esto es una desgracia. No paran de tener desgracias. Una desgracia, sí. Total. Y abortar. A ellos les encanta abortar. Sí, sí. Ya, ya. Ya, muy bien. Pero estos son abortos que son, en realidad, son interrupciones, porque esto puede continuar. El verdadero aborto, ya sabemos dónde termina, ¿no? Esto continúa. En una crema o en alguna de las que después van en el... Sí, sí, los cutis a veces. Bueno, ha llegado ya la primera, la segunda fake news. Ya está. Muy bien. Manténla ahí, manténla ahí. Luego la vemos. Cuidado, cuidado. Venga, hermano, tírame otra, que la gente está impaciente por ver la suya. Sí, hombre, sí, porque habíamos visto muchas cosas que se van a hacer en la Luna. Sobre todo si llevo las gafas, no veo de menos. Total. Pero ya la última es que la NASA está financiando ahora un nuevo proyecto. Vamos. Y se trata de construir carreteras para circular por la Luna. Ah. Increíble. Mira. Pero mire ese auto. Qué bueno. No, yo quiero uno, David. Hostia. No, mándame una casa. Un racer. Hacemos un auto, eh. Hacer carreras también. Imagínate al Julito, eh, conduciendo eso. Hola, tío. Como mola, tío. Moon Racer. Increíble, tío. Además tiene una velocidad. Todavía el Atlas V no puede despegar, pero ya estamos planificando carreteras para circular en la Luna. Dice que tiene seis marchas, tractor a cuatro ruedas, la tracción, y además viene con elevadoras eléctrico. Ah, mira. Es tan increíble, Iru. Mira, mira esto. Enfócame. Enfócame. A ver, a ver. Es tan increíble como esto, porque yo me planteo, en la Luna se pueden llevar gafas de sol y es tan increíble como esto. ¡Hala, qué fuerte, Maripili! ¿Qué te parece, Landucci? ¡Qué guapo! Y bajas de sol para ir a la Luna. Y con el modelo electromagnético. ¡Hala! ¡No, impresionante! ¡Qué fuerte, Maripili! ¡Qué bueno! Voy a acabar las fake news así, si os parece. Para, para. Sí. ¿Cómo se queda? ¿Qué es esto, Coriolis, que produce eso? Por favor. Para, para. ¿Dijame meter uno? ¿Te diste cuenta que te cambió la orientación del flequillo, no? Sí. ¿Hala, la tenés para el otro lado? A ti también, un poco, ¿eh? Estás un poco mohicano. Exactamente. Sí, 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 sí. Pero a ver, baja un poquito, baja un poquito. Para, volvamos a la fake. Sí. Porque si este proyecto fuera serio, lo primero que estarían instalando serían las casetas de peaje, ¿no? Totalmente. Totalmente. No me jodas. Están estudiándolo. Ya, ya veremos cómo acaba. Sí, sí, sí. Y los Macautos también, al final, es que todo va de la mano también. ¿Hay clientes en la luna de coches? Y tanto. Después, después tenemos que soportar en un video, viendo a Bill Gates, diciendo que mantener a los viejitos podría, si los matás a los viejos y no los tenés que mantener, podrías no despedir maestros. Tipo, si cerrás la NASA de estos proyectos, jurás todos los malos. No, mirá. Por regla de tres, maestro. No interesa eso. Pero a ver, yo... Pero está bien, mirá cómo evolucionó. Claro. Del auténtico, fíjate, con esto, con esto hacías carrera. Este no era Razer, este era solo Moon. Esto era un Razer, mano. No, espera, 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 que es que... Julio se queda atrás, tío. Que me están liando. Este no está en la luna. Ahora, 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 espera, espera, coña. A ver, hemos pasado... No te distraigas, Julio, que esto va rápido. Pero este tenía parabólica, para captar la señal. No, este tenía parabólica y para loco. ¿Para qué? Para todo, pero yo, claro, esto... Para todo. Hemos pasado de esto a esto, que dice... Sí. Que dice, en este sentido, también han habido programas centrados en la construcción del todoterreno definitivo, para recorrer largas distancias, claro, porque esto no podía recorrer mucho. Al final, van a un modelo solo. Todo apunta siempre al uno. Ya, entiendo. O sea, se adquieren un todoterreno. Entiendo que ese modelo de... Ese video no permite larga distancia porque el piloto estaba siendo en círculo, pero está totalmente capacitado. Lo que yo no entiendo... Una pregunta, Martín. Vemos este primer prototipo, que no había ningún tipo de problema, pero el segundo es como que lo han encerrado. O sea, ¿de qué te encierras? Si no hay viento. Si no hay animales. Si mola más. El bicho. Las piedritas que pueden salir volando, que no se ven en el vehículo de la luna. El 69, el polvo termina pareciendo que está frenado por un aire. No parece salir despedido hacia el espacio exterior. Pero si se fuera realmente a la luna y fuese como ellos predican, entonces vos podés tener que se te vuela una piedra. De todas maneras, como destaca el señor David Aria, no se preocupen porque la conducción va a ser autónoma, señor. Usted se va a sentar y no va a hacer nada. Entiendo que esta máquina, perdóname Martín, perdóname que entiendo que esta máquina no va a ser llevada a la luna en una lavadora. 4.000 millones de dólares, dice, inicialmente. ¿Qué te parece el proyecto? 4.000 millones de dólares. Barato me parece. Baratito. ¿Cuántos viejos mantenemos en eso? Claro, baratito. ¿Cuántos maestros se quedarían sin ser despedidos en esta cuestión? Baratito, no está mal. Mira, mira quién está abajo. Los ladri de los Intuitive Machines. Los que mandaron la nave que se quebró la pata, que cayó del costado y que ya la pusieron a dormir, figura primero. Después viene Lunar Outpost. Y después viene Venturi Astrolab. Todas empresas inexistentes blanqueadoras de dinero para vayas a ver qué proyecto oscuro. Bueno, oscuro lo estoy viendo yo ahora con las gafas de sol que no hace mucho, pero la siguiente nota, también China, no se quiere quedar atrás y nos ahora nos deleita, mira mira con qué nos deleita, con un vídeo de cómo será la base en la luna y contiene un detalle bastante extraño. Ahora es vídeo, bien, han avanzado, solamente imágenes hechas por inteligencia. Y hacen paella, hacen paella. Tienen una colonia ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Están conectados, ¿eh? Con mala calidad encima, tío. Yo quiero ver. Sí, hay fuego ahí. Sí, no, de todo. Tú quieres ver el vídeo, pero igual es falso, ¿eh? Yo quiero ver el vídeo y el detalle bastante extraño. Sí, sí, vamos al detalle, vamos al detalle, sí. Es que no me dejáis leer nunca, me voy a quitar las gafas de sol. No, 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 vamos al detalle, tienes garzón. Dice, el vídeo contiene un detalle que ha levantado alguna ceja, pues lo habrán hecho, ¿qué le habrán hecho, hermano? Un consejo, un consejo. ¿Cuánto clickbait que veo en todo este texto? Sí, mucho, mucho. Si no hay vídeo, te digo yo que al final no hay vídeo. ¿Cómo que? Mira, mira, cómo que no. Sí, sí, sí. Pero no es real, loco. CGI. No, mirá, aquí es Star Wars 6. Pero tremenda GoPro tiene, vecho. Sí, pero estos son chinos, ¿eh? ¿Para cuándo esto? Esto lo pasa. Perdón, porque había una cantidad de edificios que era Dubai. Chiqui Park. Mira, mira, mira el satélite. Mira el satélite. Y la tierra. Mira la tierra, ¿eh? Mira los paneles. Mira, qué vida fantástica. Esto está bien, ¿eh? Es maravilloso. Se ven las estrellas ahí en el espacio exterior. Y el chino sale y te lo explica todo. Baja, tío, coño, vale, galaxias, galaxias. Muchas gracias. Galaxias, hoyito, prima o de la... Sí, ¿y cuál es la controversia? No sé, vamos a buscarla, pero el vídeo lo hemos encontrado. ¿Qué es el juego de las naves? Lo hemos encontrado, el vídeo. A ver, a ver. A ver, no sé, quiero ver la controversia. Aquí, lo más peculiar del vídeo es el cohete que aparece despegando desde la Luna en la versión futurista de la base. Se trata del inconfundible, maravilloso, extraordinario, transbordador espacial que usó la NASA para lanzar a un astronauta en órbita en el 81. Ah, o sea, le bajaron el modelo 3D. Viste que el sitio oficial de la NASA es que podés bajar los modelos 3D. Pero si no hay gravedad y no hay oxígeno, ¿cómo es sacayamas? A mí ya me negacionista, pero me ha defraudado el vídeo. No, no, yo conozco a Yamaha. Sí, el que ha salido se llama Sacayama. Los chinos están afanando los templates del Blender Se caigan los archivos del Blender Y le están bajando Y acá, bajaron el transbordador Entonces claro, ahora es todo un quilombo Porque como vos chino vas a bajarme Un 3D que yo pongo libre y gratuito Para que la gente que le gusta Los Globerto bajen y hagan su modelito 3D Lo baja un chino Lo usa un chino y el chino está mal Lo puede usar cualquiera menos el chino Lo interesante Que en cualquier negocio Cuando vas a plantear o buscas inversionistas O algo, vos haces una presentación Generalmente en la presentación tiras para arriba Y te vas a estar acostumbrando el ojo A una animación súper cutre Súper cutre Que la mejora mi primo en 10 minutos Y claro, ya te van acostumbrando Porque el día que te muestren algo Vas a encontrar fallos Y bueno, ya tenés el ojo como tarado Bueno, pues 9.28 Que ya huele a viernes Ojo, que tenemos candidatos Tenemos candidatos al premio de Pachamafla Espérate, espérate, no digas a alguien Hay candidatos ya Bueno, acordaros a todo esto Compárteme pantalla, Julio La voy a leer rápida Pero acordaros para no... La luna que va a tener su propio servicio de internet La NASA y Nokia se han alineado para tener la red 4G No, vea Sí, sí, hay que... Importante No entra yo, Igo Te vas con el buggy Sí, pero pará, pará, pará No, 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 no Hay un dato que es importantísimo Adelante El gobierno chino prohibiría el acceso a internet A los que viven en la base lunar china No hay TikTok Se van a quedar sin TikTok Estaría bloqueado Sí, puede ser Madre mía, hostia Nos vamos de malo Un agujero negro para Julio Bueno Sí, hay alguno de vos Por favor Le cambia la cara ¿Le cambia? Otra, otra Bueno, yo sobre todo que sepáis que han encontrado Evidencia de atmósfera en un exoplaneta rocoso A 41 años luz Muy bien, gracias 41 se dice Papá que ya no está ese planeta Porque hace 41 años estaba Exacto Es muy cierto eso ¿Qué garrón sería organizar toda una expedición? Proponer la salvación a un planeta cercano a 41 años luz Lo mandamos, todos festejamos Ahí va nuestra salvación Y cuando los tipos llegan dicen Ya no está, se fue Pero gracioso es pensarlo en estos casos que hablan de que recibieron una señal Que recibieron el mensaje recibido Vos vas, es como un Uber Que llega 4 días después que lo pidieron El tipo ya se fue Sí, sí Es como la chota de Julio Primero llega la señora y después llega Julio Se fue al pasto, se fue al pasto Sí, sería el... No, es bueno Es un chico muy conocido Hay que ser cabrón, eh Sería como que se fue al pedo que decís vosotros Sí Escucha, vamos a preguntarle a Julio por si no lo sabe, eh A ver Aquí te explican ¿Qué ocurre si caes en un agujero negro? Uff Y además te lo explican de forma sencilla Apabullante simulación Lo que pasa es que Julio no cae Él va Yo voy Yo penetro en el agujero Yo penetro Julio Que pasa y caen los vicios Se envician seguido Claro Se deja llevar Ese está... Sí, está irritado Ese agujero negro está irritadísimo Mira la cara Muy cordado Pon la cara de Julio Es que es la felicidad máxima La misma Eso parece, según la medicina germánica Parece un proceso de alta traición, ¿no? Parece una muerte Es ver un agujero negro, teo Me recuerda a Teresa Que ardiendo Ardiendo la dejé Ardiendo No, ya no más, Julio Ya no más Bueno, chicos Si os parece Sí Ah, mira, escúchame Perdona, la última La última Y nos vamos con el sorteo La revelación de la NASA Que te dejará sin aliento ¿Qué hay? Esta vez, ¿qué hay detrás De un agujero negro? No debajo, ¿eh? Sino detrás Detrás del agujero negro Está Está el orto No, hay un punto sin retorno Elíaco Está, es esto El punto sin retorno Claro Claro, pues, sí No, pero Julio siempre vuelve, ¿eh? Eso sí que lo tiene Sí, tal Porque él no llega a caer Yo me sé el camino Pero muchos agujeros Y salió No fue atrapado Bueno, chicos Un agujero negro Se atrapa hasta la luz La luz no puede Esta noticia Esta noticia Da pie para También un pensamiento Más serio, ¿no? Porque realmente Bromas aparte Detrás de un agujero negro Está Hay un mito tan grande Y tan perjudicial Para el ser humano Sí, un diverso paralelo Es tremendo Detrás de un agujero negro Ahí está El mayor engaño perpetrado A nuestras mentes, tío Bueno Vamos adelante Con el sorteo ¿Qué vamos a sortear? A ver Voy a ir leyendo Esperen, esperen, esperen Pon el TV Tengo todo el derecho A ponerme en huelga Yo Ya que van a sortear Algo de Pachamama Yo no voy a participar Porque Pachamama A mí no me ha entregado El polo todavía Está dolido Estoy hablando Desde el dolor, sí Pero bueno Tengo el derecho Espéralo ya Yo estoy hablando Desde un micro Bueno, chicos Sí, qué suerte Mucha suerte a todos En el sorteo Los que participaron Pero yo apago Mi micrófono Y chao Ok, Martín Tú estás de calladito Un rato Luego se lo votas Bueno, vamos a leer Las notas Si baja un poquito La música Julio No puedo Me está reventando No puedo No puedo Mira, mira Me está entrando Vamos, vamos, Julito ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Vamos a leer las notas Yo para mí Yo te serviría, ¿eh? Sí, tú servirías para todo Cada uno Después de leer La primera que hay Tomar nota, chicos Porque hay que decidir Luego decidimos Entre todos A ver, la primera Que nos han enviado aquí La mostramos Descubren En la Estación Espacial Internacional Una bacteria Genéticamente mutada Que podría amenazar La salud de los astronautas No No Bien Bacteria en la ISS Habría que poner una música Esa de tensión Ahí no me da tiempo Vamos a por la segunda, chicos Venga, dicen Dice esta semana la noticia ¿Qué son las arañas Que la Agencia Espacial Europea Ha fotografiado en Marte? Pues no sé Arañas seguro que no son ¿Arañas en Marte? Hay arañas en Marte Esta ya tiene otro nivel Aragnofobia En Marte Ah, pero ahí te dice Ahí te dice Quea, muestras una oscuridad Formaciones geológicas De aspecto engañoso Sí, claro que te engaña Es una fake news al cuadrado Está bien Está bien Bueno, chicos Vamos con la siguiente La tercera del día de hoy Que dice así Un estudio Que no podía ser de otra manera Y además científico Sugiere Que seguramente Los extraterrestres No sean verdes Sino de otro color Vamos, que harás A mí esta me ha gustado Mucho, eh Dale, dale Esta, esta Muy buena Impresionada Igual no son verdes A lo mejor son de color Lila Feministas Claro ¿Por qué siempre El sombrecito verde? Claro Increíble Esta se lleva Se lleva bastante De momento está ahí, chicos Tremendo estudio Tremendo Impresionante Tremendísimo Sí, porque además El mostreo de extraterrestres Era muy grande A ver, a ver Vamos con la siguiente Vamos Que nos han enviado Nuestros espectadores Gracias, cariños a todos China Piensa Ya debería de ser eso Ya la noticia China piensa Pero no dice En construir un ascensor Que llega al espacio Toma No, esta vieja Toma Ahora es de China Pero acá la hemos leído Muchas veces Hasta a mí Chukaku salió en la televisión Diciendo que Este Que podía regenerarse ¿No? El ascensor Con la tierra rotando Pero el ascensor libre Para que pueda seguir Esto es ciencia, chicos Pero Iru a mí O sea La noticia La nota es muy gilipollas O sea A mí me gusta Para darle un premio Sobre todo porque Sí, pero el ascensor Está saliendo de América del Sur Está saliendo de Brasil Es el ascensor de subida Sí Está saliendo de Brasil Está saliendo de China Fíjate la forma geográfica Que tiene abajo Sí, sí, sí Aquí está notando Aquí está notando Aquí está notando, chicos Vamos, vamos Vamos con más ciencia Ciencia en Canal 5 Venga El deshielo nos dicen Climático, eso sí Está frenando la rotación de la tierra Toma, ya te lo crees Con dos cojones Sí, sí Esta la leímos La leímos, la leímos Sí, acá hay una conspiración Vuelve la conspiración De los relojeros suizos Esta vuelve Si tiramos para abajo Vamos a la siguiente, chicos Más para abajo Pero cuántas hay Que tremenda la gente Se volvieron locos Se volvieron locos Baja, baja, baja No, no Esta me gusta como fake news Perdona Al menos leerla Bueno, pero vamos Con el presidente socialista Vamos a ser imparables Gracias, gracias Este domingo Hace el indio y vota Todos voten Voten todos Me gusta mucho esta definición También Total Vamos, vamos, va Vamos, vamos Que han captado algo Esta ya también es anterior Pero bueno Captan la primera imagen Del agujero negro masivo Del centro de la Vía Láctea Sí, sí, sí No paran, eh Esta noticia Gracias por compartirlas con nosotros Porque se hace mucho más ameno Todo esto Ameno Movistar Para los amantes del verano y del mar El misterioso objeto en forma de tabla de surf Que la NASA ha localizado cerca de la luna No cerca del litoral Muy buena, muy buena Esta es del 22 de abril, eh De este año, eh Abril y cerral Sí, sí Supongo que es más seguro hacer surf cerca de la luna Que en el océano Porque no te va a morder ningún tiburón Sí, exacto Hombre, por favor Venga, va Vamos a otra Bueno, la siguiente nota Es la que hemos puesto antes Este vídeo de la NASA muestra ¿Qué pasaría si caemos en un agujero negro? Lo que pasa es que no sucede lo mismo con nuestro Julito García Que él no cae a ningún sitio Sí Te veo muy contento, Julio, oye Esta sección A la hora estamos todos de acuerdo Que la del color de los extraterrestres Sí, sí Tiramos, tiramos de Meroteca Hombre 2013 ¿Qué noticia en el 2013? Los agujeros negros también se indigestan Claro que sí Tú, tú, tú Algo de esto hemos visto Van a cenar fuera también los agujeros negros Impresionante La gente se ha emocionado con esta sección Luego nos dicen en sección astronomía Como lo voy a decir de otra manera Huellas dactilares de hierro en una galaxia activa cercana ¿Cómo? Esta me encanta Esta activa Huellas dactilares de hierro Sí, mira ese pico Mira cómo sube ese pico ¿Qué vas a discutir? Un pico que sube así No, no, jamás Jamás No, no se me pasaría a mí No, por la cabeza Es muy volátil, ¿eh? Sí, sí, sí Electrocardiograma Está peor que yo Vamos con otro estudio Vamos con otro estudio Esto fue en la pasada pandemia En el 2020 Que se notecía Que un estudio Revelaba Que los hombres calvos Eran más propensos a sufrir coronavirus De forma más grave Sí, sí, sí Así nos atacaban nuestros amigos los periodistas Vaya tela, tío Esta es muy buena, ¿eh? Y David no entra David todavía tiene unos pelos de luchan del Ecuador Gracias En el estudio de Canal 5 había tres calvos y ninguno dio positivo jamás Ah, qué grande, Martín Me ha encantado, Martín Un estudio de Canal 5 Sí, notas, notas ¿Ya? ¿Lo dejamos aquí? Bueno, cuidado, cuidado, cuidado Sigue para abajo Atención los holandeses Los holandeses entran Quieren el liderazgo Esta empresa holandesa ¿Qué propone la empresa holandesa? Baja, baja un poquito para abajo Atención los holandeses Baja un poquito más Van en cabeza Se quieren meter Quieren usurpar el título El premio de Pachamama Esta empresa holandesa se propone Hacer nacer bebés en el espacio ¡Vamos, que sí, holandeses! ¡Vamos, que sí, holandeses! ¡Vamos, que sí, holandeses! ¡Vamos, que sí, holandeses! ¡Música, maestro! ¡Música, maestro! Espera, espera, Iro, que estábamos con la música Dime, mi amor Se han superado, ¿eh? No te enfades, tontorrón No, entonces tenemos la del color de los astronautas De los extraterrestres Y la de los bebés Sí, es buena, sí Hay que votar, somos cinco Ojo, que han habido bastantes también buenas ¿Cuántos somos? La de la tabla de surf me ha gustado ¿Cuántos somos, Iro? ¿Cuántos? Somos cinco Por el culo te la hincó No, canal cinco Estos son los cinco falsos maestros Que nos ha dado el SIFU Sí, que me meo toda Hay que ver Hola No, está bien Entonces, chicos Se nos va, se nos va ¿Con qué nos quedamos para votar? Martín, vota, por favor Venga La verdad, me quedo con la empresa holandesa ¿Sí? ¿Holandesa? Sí ¿Holandesa? ¿Landucci? Es muy difícil Es muy difícil Me voy a quedar con el color de los extraterrestres Aunque la de los holandeses también era linda Pero me quedo con el color de los extraterrestres Yo también, ya me adelanto Me ha llegado la de color de los holandeses Me ha llegado ¿De los extraterrestres o los holandeses? Los dos No puedes Es que los holandeses ya dicen que no eran naranjas Esto es serio, colega Coño, es serio ¿De los extraterrestres? Los holandeses son naranjas No me líes Hermano, ¿tú qué dices? A mí... La de los calvos me encantó yo me voy a ir también por la del estudio científico los extraterrestres no pueden ser así que el premio se lo vamos a ver esta semana ha estado muy reñido, ha gustado Manu Zetaque, ahora se pondrá en contacto contigo Julio García, nosotros de España no recibís un carajo, eso también es verdad, como no sea de España no va a recibir, un besito como mucho ya lo veremos, Manu Zeta G1 ley natural, está con la ley natural, el Manu genial, capaz que lo conocemos y todo Manu Zeta, vale, luego lo cojo, luego le mando un privado, contacto con Julio y os hacemos llegar el obsequio, oye vamos a ver qué hay en el obsequio Manu, luego te mando un mensaje privado, que lo abra él, que lo abra él, yo veo una camiseta seguro, camiseta seguro y parches y pegatinas seguro, conociendo a parches, es el pack, es el pack de camiseta más parches y dicen que el seafood también puede estar dentro del seafood, no jodas, tiene narices que se haya sorteado y regalado una camiseta con una nota de extraterrestres que van desnudos No deja de ser curioso, digo yo, digo yo Sí, tiene su... sí, 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 está muy bien Vamos a la siguiente... nos tenemos que ir ya, ¿no? Nos tenemos que ir ya, vamos a ir a la siguiente Se ha oscurecido, se ha oscurecido Ah, de posite esas gafas Cobra por hora, David, acá Claro, son menos cuarto a las diez Pero no nos va a pagar el Julio No, 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 hasta a partir de las nueve ya A mi mujer no me abre la puerta hoy, hoy no duermo en casa, eh Bueno Muy tarde Bueno, tú sabes que aquí siempre vas a tener una cama Sacate las gafas oscuras porque no vas a llegar acaso No vas a poder ver Bueno, chico, te lleva a Jordi en el micro, en el autobús, mágico Sí, yo te llevo, yo te llevo en el colectivo, no te preocupes Chicos, gracias por compartir esta sección y todo el programa y toda la vida ya porque no sé cuántos años llevamos juntos, pero parece que llevamos una vida y tantas otras Tengo la sensación que nos conocemos, así que muchas gracias Totalmente No sé si a alguien le interesa No, me la pela No, pero hay que felicitar a estudiantes, ¿no? Sí, hay que felicitar a estudiantes y a Edu Y a Edu Muchachos, nos vemos en el próximo avión No te vayas No te vayas, no No te vayas, no Qué cabrón Sí, que eres de gimnasia Qué cabrón Queda, queda en el anonimato Pero qué cabrón Bueno, Martín, unas palabritas así finales Pues bueno, nada, despedirme, la verdad que me divertí mucho el día de hoy Se hizo un poquito tarde, ¿eh? De que la pasamos bien Claro Así que nada, una vez más muchas gracias por estar, por compartir y por dejarme ser parte del grupo Que como decía David recién, digo, es una locura el mundo que estamos viviendo Pero por lo menos se va viendo esa fuerza opuesta que va creciendo en conciencia, en amor, en cariño Y principalmente en información, que al final es lo que hacen nuestros pensamientos Así que nada, beso grande, hasta el jueves que viene y gracias por Tuti Gracias a ti por haber estado con nosotros, queridísimo Martín Gracias Un besito Esto es a lo que tiene alergia a Iru Landucci Que es la camiseta que nos regaló el amigo Edu De allí en la plata, amigo de Iru también Así son los argentinos, ¿eh? Para chincharle un poquito Pero como todo sirve en la vida, pues es la camiseta de estudiantes Y todos somos estudiantes en esta vida Estamos todos aprendiendo este maravilloso camino Así que aprovechamos, pues eso, la palabra estudiantes Y los regalos Y los regalos también para eso Para de alguna manera, pues poner encima de la mesa el valor de todos nosotros Que seguimos investigando, compartiendo Con todos ustedes, ¿eh? Y ustedes también con nosotros Así que muchas gracias Gracias Jordi Bueno Edu, querido, lo prometido deuda Así que aquí tenemos la remedita que nos regalaste Dímela por donde le llaman Y la semana que viene esperemos volver a vernos el jueves Y a ver qué sección nos inventamos para que la gente entre En el sorteo de los dos regalitos que todavía nos quedan de pasar Iru, que se lo monte Iru Móntatelo Iru Iru se ha ido un poco mosqueado, ¿eh? No, se ha ido con alergia Tiene urticaria, no te preocupes Sí, sí, sí Gracias a todos ustedes también por haber estado con nosotros en esta jornada de hoy Jueves, mañana, viernes hay programa Programa en el que vosotros vais a mandar mensajes Y decir lo que queráis Opinión, análisis, lo que queráis Un mensaje de un minuto y medio Y lo vamos a pasar muy bien, muy bien Así que les esperamos mañana a la misma hora Siete en punto de la tarde Adiós Terratita Qué buena esta, ¿eh? Amigo, cierre de sesión Ahora es Terrat Lunatic Oye, por cierto, Edu te he regalado también La tengo abajo Siempre está abajo Sí, claro Se está lavando Se está lavando Mit dem Glas Mit dem Glas in der Hand Und die Blut löscht das Licht Terra Titanic Verloren im Meer Eso es confío Eso es confío Tres en punto de la tarde 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 Gracias.